Hola a todos ustedes, bueno hoy estamos aquí ya con un nuevo video regresando a los videojuegos que pasa hoy en día en los videojuegos es que no podemos grabar la pantalla claramente no podemos grabar el audio de nuestro video entonces lo que vamos a hacer es enseñarles como tú lo ves en el título de miniatura es descargar una función para Samsung, o sea agregar una función o sea nosotros somos crack, somos desarrolladores, vamos a agregar una función a Samsung ya que Samsung no tiene esa función de grabar pantalla en algunos dispositivos ojo algunos dispositivos si tienen, esta función simplemente funcionará a partir del Samsung A10 para adelante con versión alta entonces dicho eso comencemos con el video bueno chicos yo les voy a dejar en la descripción de mi video les dejaré un link donde les llevará a descargar los archivos necesarios que son dos aplicaciones pero ojo estas aplicaciones no son mostrables no lo van a encontrar acá en el menú donde tenemos acá no lo van a encontrar sino que se va a colocar como una función más en la barra de notificaciones de nuestro dispositivo entonces que vamos a hacer iremos a la descripción del video de YouTube y nos llevará a un blog de ahí descargaremos todo lo requerido y vamos a proceder a instalarlo bueno yo ya lo he descargado y así que no tengo ningún problema solamente iré a archivos donde está mi gestor de archivos abrir los gestores de archivos luego daré a la opción descargas entonces ahí como tú puedes ver tenemos este grabador a screen el rojito con la cual estoy grabando la pantalla pero también aparte de eso tenemos dos color morado entonces esas son las dos aplicaciones que yo necesito para poder instalar lo que yo requiero que vamos a hacer voy a instalar primeramente el con título más pequeño vamos a instalarlo rápidamente esperemos un momento para que se pueda instalar la APK esto es una APK ojo vamos a dar en finalizado siguiente vamos a instalar el nombre de abajo lo vamos a instalar también vamos a esperar un momento de acuerdo al dispositivo esto está muy rápido lo vamos a dar en finalizado y ahora ustedes dirán pero como donde está el grabador de pantalla que yo instale tranquilo amigos no se preocupen que aquí les vengo con donde está bueno ustedes no lo encuentran fácilmente no lo van a encontrar bueno pues pero yo les sugiero que deslicen su teléfono desde arriba hacia abajo todo hasta toda la pantalla y van a encontrar un pequeño detalle acá en este teléfono donde están los iconos de batería vertical giro de dispositivo van a encontrar una letra color N perdón van a encontrar una letra N color rojito entonces vamos a abrir color naranja perdón vamos a dar donde dice esos tres puntillos y ahí en caso te sale ordenar los botones entonces vas a dar clic en esa opción que pasa señores hay una novedad claro que hay una novedad cual es la novedad como les estaba repitiendo nosotros somos desarrolladores y lo tenemos en la parte de arriba grabador de pantalla como novedad señor entonces yo lo voy a bajar voy a presionar un momento lo voy a bajar al lado de wifi y lo voy a dejar ahí una vez que ya lo haya hecho eso lo voy a dar en realizado entonces ya está pero amigos ustedes se preguntarán donde está el grabador de pantalla tranquilo amigo todavía no hemos terminado que vamos a hacer vamos a deslizar y vamos en la parte de arriba ya se ha colocado nuestro grabador de pantalla entonces y lo vamos a hacer pues una prueba rápida a ver si es que nos funciona voy a deslizar entonces solamente voy a dar clic ahí se va a cerrar la opción de notificaciones de ahí se va a pedir que aceptes los términos vas a aceptar y ya está vamos a tener grabando la pantalla como tú puedes ver en la parte de derecha de arriba aparece un icono tú lo vas a pausar automáticamente lo va a guardar el video como tú lo puedes ver acá ya este es un video vamos a salir rápidamente de eso ya que estoy grabando con otro grabador de pantalla y a partir de eso utilizaré eso les recomiendo porque he utilizado hace mucho tiempo es muy buena aplicación graba claramente no tiene anuncios no tiene una marca de agua sinceramente esa aplicación es bastante buena yo les dejaré en mi blog la descripción de mi video les dejaré para que se vaya a mi blog y lo puedan descargar amigos y seguir los pasos y poder instalarlo como les expliqué en un principio bueno ya no me queda más que hacer avísenme cualquier duda ustedes siempre son mis seres yo se les he dicho muchas mil veces ustedes son los mejores ustedes son que hacen crecer al canal y nos vemos en un próximo video un saludo para todas aquellas personitas que han suscrito a mi canal de esta semana les agradezco les quiero mucho un montón nos vemos en un próximo video un saludo un saludo un saludo